Está garantizada, nosotros hemos previsto algunos puntos, si se quiere, el término de guardia para que la gente pueda cargar en el supuesto caso que haya algún tipo de medida. Digo supuesto porque de manera formal no tenemos ninguna noticia, solamente todo a través de trascendidos. Entonces lo que hemos hecho fue prevenir, en el caso de que esto suceda, que el usuario tenga la posibilidad de poder cargarlo. ¿Quién realiza el paro? Tenemos entendido, según lo que he podido ver, que una cámara de quiosqueros unidos, esto es a nivel nacional, quiero decir, no es de Mar del Plata, sino a nivel nacional, y bueno, entiendo que hay algunos quiosqueros de acá en Mar del Plata que se van a adherir. No obstante eso, nosotros ya empezamos a hacer un relevamiento de los quiosqueros que cargan sube en el partido, para ver qué cantidad son los que se adherían o no, y afortunadamente la gran mayoría, te diría un 95%, no se va a adherir a esta medida. ¿Puntos neurálgicos, cómo es Luro Independencia, esos lugares, está garantizado? Va a estar garantizado precisamente la feria que está en Luro y Salta, va a estar garantizado en el barrio Belgrano una cabecera de la empresa de colectivos Porredón, va a estar garantizado Luro al 10.500, tenemos lugares, en la página municipal están los lugares, todas las loterías de la provincia de Buenos Aires también, algunos locales Ripsa también, que también van a estar con la carga, así que bueno, esperemos que no sea algo de magnitud y que no afecte al usuario, que en la realidad es lo que menos pretendemos. De todas maneras, se puede recargar la tarjeta por otros medios, ¿no? Sí, claro, afortunadamente no solamente se puede cargar a través de kioscos, de lugares físicos, sino también a través de internet, a través de home banking, a través de Redlink, a través de Vapro, a través de Pago Mis Cuentas, se hace la carga directamente sin ningún tipo de problema y se valida después en cada uno de los totems que tenemos distribuidos en toda la ciudad.